Rápido, activad esos enlaces. Bien hecho, hemos activado el enlace. Y ahora, ¡defenderlo! Skywalker está aquí. Seguid sus órdenes. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los imperiales han lanzado un ataque orbital! ¡Cuidado con las tropas enemigas! ¡Vamos! 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 Nos superan en efectivos. Mucho cuidado. No habrá recompensa que le convence eso. Blanco del bombardero fijado. ¡No hay carefully. ¡No hay atos. ¡Los otros títulos se encuentran en tus manos! ¡No hay atos, no hay atos! ¡No hay atos. ¡Dios ya los otros! ¡No hay atos. ¡No hay atos que están en tu camino! ¡No hay atos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado con el contra! ¡Ataque imperial! ¡Cuidado con el contra! ¡Necesitamos que funcione! ¡Este es el fin! ¡Debóvame! ¡Los soldados de asalto nos superan! ¡Los bombarderos se lanzan al ataque! ¡Hemos perdido la señal del enlace! ¡Reactivadla! ¡Ataque imperial! ¡Bien! ¡Ataque imperial! ¡Señor de asalto se cerra a las 3! ¡Eso este es el fruto! ¡Los soldados! ¡Vamos! ¡Vamos!